Tenemos un grave problema con el agua. España es un país de clima mediterráneo con sequías recurrentes. Y la ciencia está avisando, cada vez lloverá menos y hará más calor. Y eso aumenta directamente la evaporación. El problema es que lejos de cuidarla, la están malgastando. En regadío sin control. En criar ingentes cantidades de animales. En más de un millón de pozos ilegales. En infraestructuras turísticas desorbitadas. En embalses, en trasvases. Y por si eso fuera poco, el agua que queda la envenenan convertidos industriales. Convertidos urbanos. Convertidos agropecuarios como los tóxicos nitratos de las margaranjas. Con todo esto, nos estamos cargando miles de especies y perjudicando a la población. Porque ya hay pueblos en España que no tienen ni agua potable. Es el momento de actuar. De tomar medidas urgentes que enderecen la política hidráulica de este país. De que presionemos a administraciones y empresas para que respeten el agua. El agua es finita y sin agua no hay vida. Firma la petición y exige salvar el agua. Antes de que sea demasiado tarde. el agua благодарia. El agua es finita y triste.